¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal ¡Ya me conoces! Soy tu panita, pince, pince, el sensei, pinceladas Bueno gente, hemos estado jugando full full en Discord No todos los días puedo jugar, pero cuando juego, juego bastante Así que pásate por el Discord Te dejo la invitación en el comentario fijado para que vayas O puedes jugar con nosotros O puedes ponerte a escuchar la partida, la conversa Y ver, porque hay mucha gente que transmite allí en Discord Las batallas, ¿sí? Bueno, hoy les tengo una batalla bastante particular Porque hice un truco que no sabía que podía hacer con el Titán Luchador Bueno, a veces me pongo a jugar con el Titán Luchador Porque juego ofensiva de balizas Y bueno, les aclaro mi postura ante el Titán Luchador El Titán en sí es un robot, ¿sí? Que cuando salió tenía una característica particular Y esa característica es que era lento Era tosco Era gigante Por lo cual era muy fácil hacerle daño de cierta forma, ¿sí? Digamos que el Titán Arthur tenía su escudo, etc, etc Pero el Titán Luchador, a mi opinión Es una vaina loca totalmente Desquiciado Deja obsoleto a casi todos los Titanes El problema del Titán en sí Es que si no está bien nivelado Cuando saltas te lo destrozan Porque prácticamente él asume el papel De un kamikaze Él va a la baliza A destruir Y posiblemente ser destruido, ¿sí? Me parece que es una vaina loca Por su habilidad de salto Creo que un Titán no debería de saltar tanto Creo que ningún robot salta tanto En sí El Orochi sería lo más parecido En ese aspecto, ¿sí? Bueno, aquí estaba jugando ofensiva de balizas Y me salió un dúo de estos Ese clan es muy bueno Pals, algo así No sé qué significa Pero me los he conseguido Y son bastante fuertes Y bueno, aquí andábamos dos Fenrir Dándole batalla al amigo Pelea acá Para poder dominar la baliza Es complicado Cuando sale gente pesada En ofensiva de balizas Y tus aliados no avanzan Fíjense cómo van las balizas Las personas juegan este modo de juego Pero no tienen tanques Diría yo que es el principal problema De jugar ofensiva de balizas La gente no ocupa tanques Y si no tiene tanques ¿Cómo diantres vas a luchar por una baliza? Defenderla, conquistarla, etc. ¿Sí? De verdad que eso he notado Que está pasando mucho Por la moda del Orochi Y del Fafnir La gente se vuelve un poco manca En ese aspecto Y no defiende las balizas Pero bueno, más allá de eso Les quiero mostrar ahorita Lo que hice con el Titan Luchador Que yo me quedé sorprendido Es más Recordé que una vez Hice lo mismo Hace mucho, pero mucho tiempo Con el Riffin Y de verdad que me emocioné mucho Porque tampoco sabía Que Riffin hacía eso Ya mucha gente lo hace Con cualquier robot Pero con el Titan Luchador Quiero que me dejes en los comentarios Si has visto a alguien Haciendo lo mismo O si tú ya sabías Ya lo haces Porque bueno Yo particularmente No ocupo siempre al luchador Lo ocupo de vez en cuando Porque como les digo No es mi Titan favorito Actualmente A pesar de que sé Que está totalmente chetado Loco, desquiciado Como ustedes quieran llamarlo ¿Sí? Acá estaba viendo Donde carajo sacar El Titan Porque nos estaban quitando Otra vez todas las balizas Y yo dije Bueno, tocar en la casa Tocar en la casa A ver si puedo ir Por esa otra baliza Porque estaba pues Solita allí Creo que es la baliza D Si no me equivoco O bueno No estoy seguro Realmente cual sea Esta baliza O la A La B Bueno La cuestión es que Voy por la baliza Gente Y aquí comienza La vaina loca Con el Titan este El salto del Titan A veces funciona De formas extrañas Abarcas Demasiado Demasiado Terreno Del mapa Y a mi me parece Es una locura A veces saltas Rebotas Y te vas Para el cielo ¿Sí? Por allí Ahí ese bug Va saltando Y te vas Para el cielo Pero fíjense esto Prácticamente Prácticamente No es paja Es de Es de baliza Baliza En un mapa Pequeño ¿Sí? Fíjense acá El amigo estaba Luchando allí Pero lo estaban Destrozando De verdad Que si ustedes ven De verdad Si ustedes ven Cuando sacamos Todos los Titanes Y teníamos luchadores De verdad Que se sintió La diferencia Tener Tantos Titanes Luchador De tu parte Marca muchísimo La diferencia Al menos jugando solo Y fíjense acá Me vengo para acá Porque veo que ese man Este man Está aquí campeando ¿Sí? Y le caigo Pero Hay otro man Hay otro man Allá campeando ¿Sí? Si lo ven Es un Muromets Ese Y yo Lo voy a destrozar A ver si puedo Pero dije Me voy a poner debajo Fue lo que yo pensé Me voy a poner debajo Pegado al edificio Para que la cinder Le haga daño Eso fue mi impresión En ese momento Pero fíjense Este movimiento Yo no sé Si esto es un hack Un truco mío Puede ser Que mucha gente lo haga Pero dije yo Voy a saltar derecho Y luego me volteo Si fíjense Salté de derecho Y luego me volteé Y caí en el techo Gente Este titán No se imaginó Ver a un luchador En el techo De verdad De Shenzhen A mí me encantó Este movimiento Déjame en los comentarios Si a ti te gustó De verdad que esta batalla Me encantó Fue por eso Simplemente Porque Primera vez Que hago algo así Loco Con un titán Por allí He hecho cosas También con el titán Muro Mets He volado Y he escalado Algunos edificios Pero bueno De verdad que con el titán Muro Mets Como tiene un salto Que no es hacia arriba Sino hacia adelante Es un impulso Jamás me imaginé Que me podía colocar En ese techo Me divertí mucho En esta batalla Y se las quería presentar Déjame en los comentarios Que cosas locas Has hecho tú Con tu titán Y en qué mapa Sí En qué mapa A ver si yo puedo Hacer lo mismo Tratando de Utilizar ese titán A ver si Si me sale Algún truco Utilizando el titán De verdad que Esto lo considero Un truco Bastante Bastante Bueno Porque a veces Hay enemigos No sé si a ustedes Le pasan Que en ese techo Se colocan Fafnir Se colocan Hawk Se colocan Varios enemigos A campear Con las Skadi Y te paralizan A cada instante Y jamás imaginé Que con el titán Podía llegar al techo Hacerle frente A esa gente Destruirlos O Obligarlos A irse De verdad que Me encantó Ese truco Del titán Para mí Es épico No sé para ti Cómo lo ves Déjame tu opinión Déjame tu opinión Si sea No piensalas Eso es una bobada De verdad que Pues cualquiera lo hace O Ver si ya no sabía De verdad que Es un buen Dato Tener ese truquito Bajo la manga Si Quien sabe Cuando lo necesites Subirte al techo De Shenzhen Con el titán Luchador Aquí yo no estaba Utilizando la cinder A pesar de todo Pero Si Se cargó un poco A ese A ese tipo Si Lo cargamos allí Ahí lo cargamos Él trataba de huir Porque sabía Que estaba cargado Yo no sé Si ustedes Notan Que cuando El 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 Fafnir Está cargado Aumenta la velocidad Yo no sé Si ustedes Notan eso Pero yo lo noto Cuando me lo hacen A mí Siento que El Fafnir Va mucho más rápido Y de verdad Que pues Se nota Ese aumento De velocidad Pero no estoy Totalmente seguro Si eso es así O no Ahí me termina Destruyendo Porque estaba cargado Pero bueno Fíjense que Por cuestiones De la vida Y no Aquí no tenía Revena Ni nada de eso Pero pudimos Jugar muy bien Al final El titán Marcó la diferencia Bueno gente Les quería mostrar Ese truco Con el titán Luchador Y nos vemos En un próximo Episodio Bye El daño Pues estuvo decente Estuvo bastante decente El otro amigo Se hizo 13 millones Bastante Bastante